Marines estadounidenses asaltan y recuperan un barco comercial alemán que fue secuestrado por piratas somalíes. Los soldados han rescatado a la tripulación sin haber disparado un solo tiro. El navío comercial alemán había sido atacado un día antes en el Golfo de Adén por nueve piratas. El equipo entró ocultándose en un compartimiento secreto inmediatamente después del secuestro. En el asalto no ha habido víctimas ni heridos. Los marines del grupo de trabajo llamado Combinado 151 forman parte de la coalición de 25 naciones para combatir la piratería en el Índico y su función es disuadir, interrumpir y suprimir la piratería en la región.